¿Alguna vez has pensado en convertir tu casa en un parque de diversión? Vamos a ver un fascinante video en donde se animaron por instalar un tobogán en su casa. Instalar un tobogán en tu casa puede parecer una tarea desalentadora, pero con la planificación y las herramientas adecuadas es un proyecto que puedes realizar tú mismo. Claro que nada, necesitas encontrar el lugar perfecto para instalar tu tobogán. Puede ser una escalera, como estamos viendo en este video, o incluso alguna habitación vacía que dé hacia el piso de abajo. La clave es tener el suficiente espacio para que el tobogán sea seguro o lo necesitarás de los materiales adecuados. Los toboganes pueden ser de metal, plástico o madera, justo como estamos viendo aquí. Cada material tiene sus ventajas o desventajas, así que elige el mejor que se adapte a tus necesidades y presupuestos. Una vez que tengas todo listo, es hora de construir. Y recuerda, la seguridad es lo más importante. Asegúrate de que el tobogán esté muy bien fijado y que los bordes sean suaves para evitar lesiones. Seguro, si ustedes pueden instalar un tobogán en su casa, bajar las escaleras se convertirá en una cosa sumamente divertida. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales de Profelobo para más contenido fascinante. Y recuerda, nunca dejes de aprender.